La jornada electoral comenzó con normalidad en la provincia de Los Ríos, donde se esperaba la participación de los 596.756 electores. Los 128 recintos electorales estuvieron listos para este propósito. Tanto en horas de la mañana como en la tarde, se evidenció una gran afluencia de ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Algunos de ellos esperan cambios. Es la seguridad de la ciudad de Babaoyo, que es la que se ha descuidado bastante aquí. Eso es lo que nosotros pedimos como ciudadanos de este pueblo. Actos proselitistas se evidenciaron en horas de la mañana. Por este motivo, autoridades del Consejo Nacional Electoral en Los Ríos comentaron al respecto. También hago un llamado para que tomen la calma al ingreso de los recintos electorales. Nadie les impide el ingreso con sus candidatos, pero así también mantengamos la compostura, la disciplina, el orden. Héctor Hurtado, representante de las listas 35 y uniterán salcedo por la alianza de las listas 3, 6 y 21, ambos candidatos a la alcaldía de Babaoyo también acudieron a las urnas, esperando que el proceso se realice con normalidad. Totalmente convencidos de un trabajo que se ha venido realizando con altura, con esmero. No controlar nuestros candidatos a concejales y a las juntas parroquiales, que también son nuestra población. Luego del término de la jornada, comenzó el proceso de escrutinios. Según datos del EXISPOL, anunciaron que el nuevo alcalde virtual sería Jonny Terán Salcedo, con el 46.88% contra los 26.16% de Héctor Hurtado, en representación del partido oficialista. En Los Ríos, Luis Felipe Varela, Ecuador TV.